La opinión de la gente, ¿no? Hay muchos argentinos que siguen acompañando y validando a este gobierno y los que ya eran retractores, que no lo votaron, bueno, bastante enagrecidos, ¿no? Con lo que hace el gobierno al punto de no ser una postura democrática, ¿no? Porque ante cualquier medida o ley que plantea el gobierno, se hagan manifestaciones, bueno, que ya tiene edad, en fin, todos los conocemos, los que estuvimos en el gobierno en su momento y ante cualquier medida de Juntos por el Cambio pasaba lo mismo, acá también estamos viendo lo mismo, es como que hay un sector que gobernó la Argentina en el último tiempo que no acepta que otro partido político lo gobierne. Y después, el vecino, por supuesto, que trabaja, que se rompe el lomo, que va a hacer las compras, como todos, ¿no? Digamos, que vamos, que ramos nafta, bueno, ve por un lado que la inflación va bajando y eso era un flagelo, con lo cual le da un crédito al gobierno por esa situación, pero está esperando también la reactivación económica que, más allá de que algunos números empiezan a dar bien, todavía no se nota, será cuestión de los próximos meses para ver esos resultados. O sea, sí que está dividida la población, pero mayoritariamente veo un acompañamiento de esa gestión. Veíamos la imagen de Javier Milei, que recordamos, había tenido un alto porcentaje de credibilidad, después bajó al 56%, perdón, bajó al 47%, y ahora, ayer, por lo menos, una encuesta de sondeo de Aresco, dice que la imagen positiva volvió a aumentar al 53,7%, Federico Aurelio, dice, lo vinculó al rebote de las buenas noticias económicas, a los tres meses en que el ajuste, después de tres meses, donde el ajuste, sin duda, nos preocupaba a todos, decíamos hasta cuándo va a aguantar la gente, pero bueno, ha habido algunas señales interesantes, y esto quizás por allí le haya devuelto la esperanza a ese porcentaje de un 7, 8%, que empezaba a preocuparse un poco, ¿no? Sí, exactamente, bueno, el mismo análisis, más allá de los datos fríos de las encuestas, nos permite, de alguna manera, validar lo que uno ve en la calle, en los comercios, en las recorrías, pero bueno, hay, por supuesto, un voto de confianza y una expectativa, que viene todo, ¿no? Esperamos que se dé para si la Argentina, de alguna vez por todas, puede salir adelante. Martín, sin duda es que el tema del día, respecto particularmente a vos, tiene que ver con un supuesto ofrecimiento para ocupar el directorio de YPF, incluso han salido algunas voces del justicialismo allí a plantear esta posible designación. ¿Es así? ¿Recibiste algo? ¿Todavía no hay nada confirmado? ¿Cómo o ya es algo firme? No, no, no hay nada concreto, no me han ofrecido oficialmente ningún cargo, yo sigo trabajando en el Congreso hasta el último día de mi mandato, y en ese sentido, sí sé que el gobierno pidió con buenos ojos cómo defendí y cómo trabajé también la parte de la ley de bases que tenía capítulos energéticos, que era casi un tercio de la ley, terminó siendo una parte muy grande, de toda la reforma de los carburos al sistema eléctrico. Yo tengo una formación de una maestría en la UBA de Energía y otra maestría en Gas y Petróleo en la Australia que estoy terminando, y el gobierno se interesó, de alguna manera, por ese perfil técnico, más allá del perfil político, yo en la Cámara tengo ese perfil técnico, porque soy vicepresidente de la Comisión de Energía, y entiendo que han hablado con el presidente de mi bloque, se lo han planteado como una posibilidad, pero al no ser nada concreto, no me siento demasiado a analizarlo, a ver las posibilidades, si en algún momento se da, bueno, ahí está ahí tomaré la decisión, o veré, digamos, en qué implica, digamos, ese ofrendimiento, pero la realidad es que no, cuando muchos se han puesto el traje y hablado de más, me parece que no hay que adelantarse a los pudimientos y no esperar que sucedan, y si no, uno seguirá trabajando como en los 0-100. ¿Hay una implicancia política en caso de que así ocurra, que no es menor, que es quién va a ocupar tu banca? Sí, bueno, bien, bueno, no votas al respecto, a ver, las listas son claras, digamos, no por la decisión del 2021, con lo cual hay que ir a esa lista a ver cuáles son los suplegios, si no hay muchas más historias. No hay mucho misterio con eso.